Repetimos No, 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 pero tienes que pasar por aquí Delante mío, por aquí, claro Fíjate, cuando yo te diga, quietos Repetimos Acción ¿Qué te pasa, primotes? Mírame así, así Más lejos Más lejos ¿Vale? Acción ¿Y todo? Sí, acción ¿Y tú, qué te pasa? Pues nada, que me acabo de... ¿Qué pasa, primotes? No, no, pero tú estás así ¿Te acuerdas? Con ataque Ahí está Se te ve Más delgado Este es un figurino Estoy repitiendo la misma frase La igual, ¿eh? El... Pero eso... Eso lo puedo decir, ¿no? Hombre, no sé Más descolocado ¿Vale? ¿Qué pasa, primotes? ¿Qué pasa, prima? No, no, yo decía que veo un poco aquí abajo, ¿eh? Usted haga el favor de no me arse la piscina No, ¿cómo era? Ay, ya me estoy bloqueando Ostras, qué gracia Tira Se sabe desembocado Vale Tira para atrás Para atrás, para atrás ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hacía mucho que no te veía en un gato ¿Qué tal? Eso de verdad me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!